Desde el hermoso estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la casa del Sevilla Fútbol Club, Mario Kempe, Fernando Palomo, les damos la bienvenida a este maravilloso encuentro. Si ya terminaron la tarea, si ya levantaron la ropa tirada por el cuarto, si ya le hicieron caso a mamá en todo lo que les pidió, ya están preparados entonces para disfrutar de este Sevilla y el Fenerbache. ¡Gol! Balón interceptado, no han completado la jugada. Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. ¡Qué buen servicio lo deja de caer el gol! La pelota sigue con vida, gran atajada. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ahí se queda con la bocha pegada en la raya. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. El mudo Vázquez. Atento que se viene. ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Se conecta el partido de ella! ¡Oh! ¡Y qué difícil era! ¡Nada por Dios! Y ahora, la alimentación. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Memestopal. Cerdar Asis. ¡Y le pega con un tubo! Roque Mesa. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. El disparo y ha pasado cerca. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí está en... ¡Y le pega! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. ¡Y le pega con un tubo! 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 Llega cortando bien y recupera. Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo de lo mejor Que le hemos visto en los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ahí se viene Ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Mirar Dispara Se convirtió en un muro el muchacho Munir A la pelota larga y parece que va a llegar Pablo Sarabia Sarabia A continuación un córner para el Sevilla Soldado Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas antes de los 15 minutos El mudo Vázquez Ever Vanega Brillante la asistencia de Vanega Para el compañero Vendeler ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Ha tenido un formidable partido Y acá está el premio ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y por ahora la pizarra Dos a cero Mehmet Topal Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Roque Mesa Todo pelota en la entrada Andre Ayub Esa es buena pelota Ojo Chigra Quiere descoser la pelota Topa el arquero Y sigue el juego Ahí está la diferencia Entre descontar el marcador Y seguir Esperanzado Milagro Y no se le dio ninguna No pudo acortar la diferencia Y le pegó Valor interceptado No han completado la jugada Pablo Sarabia Ojito es una gran bucha El cabezón le dice que no Ha sido un frentazo bárbaro Ha sido un frentazo formidable La verdad Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota Sanando Este es un fenómeno Por alto es muy difícil que le gane El final de donde la metió Que golazo Y ahí cae el gol Mario Como para hacer la alegría mayor Pero que tengan un poco de respeto con el rival Hoy ya les cayeron varios A los otros Si, era la guindita que le faltaba al postre Este gol tampoco va a significar mucho Pero si un gran golea Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Inicióse el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Basquet! Le pega con fuerza Directo al travesaño La verdad que había sido todo Es así como llegamos al final del encuentro Victoria para el Sevilla Cuando el juego y el resultado coinciden Mario, uno nada más en la cancha Completamente merecido el resultado Muy cargado Solamente había un equipo en la cancha No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Y ha estado, digamos, discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo ¡Gracias! Gracias por ver el video.